Música Con eso le estaba faltando un lugar donde haya variedades de empanadas, entonces decidí hacer un emprendimiento por la falta de esa... o la necesidad que hay en la localidad. Entonces vamos a poner una fábrica de empanadas con distintas variedades y a su vez complementarlo con PISA y en un futuro con cerveza artesanal. Puntualmente faltaba este tipo de créditos, es decir, hoy en día no es fácil acceder a los créditos a nivel bancario, uno por los requisitos y otro por los intereses que están dando. Cuando tuve contacto con la gente de CREAR, realmente lo analizamos, muy buen apoyo, realmente la parte técnica, muy bueno el apoyo. Y se vio la viabilidad, se dieron todas las condiciones y en el plazo de 20 días más o menos lo que se había estimado, se pudo desarrollar todo. Así que, bueno, estamos esperando ahora empezar con toda esta nueva etapa. Bueno, yo soy cocinera, ya hace 23 años, 24, siempre he estado trabajando en restaurantes diferentes en todos lados y bueno, decidí independizarme y bueno, la idea era esto, tener algo propio. Y bueno, necesitaba una ayudita y bueno, acá la tengo. Y ya tengo un local que ya lo comencé y bueno, cocino, de todo un poco. Sí, con esto ya tendría los míos, digamos. Así que, bueno, muy contenta y muy agradecida, por supuesto. Yo como Nora soy también cocinera, hemos trabajado también juntas, he trabajado en restaurantes acá de la localidad. Pero ahora hago en mi casa. En mi casa vendo tortas, vendo tortas fritas, vendo empanadas. Es un rubro que sale empanada los fines de semana. Y aparte tengo otro rubro de perfuminas de aromas. Y esto me sirve también para, no para terminar mi saloncito, sino para agregar algo que me faltaban unas pequeñas cosas. Una posibilidad grande queda el crear, teniendo en cuenta por ahí los costos que tiene otra agencia financiera. Sí, sí, hemos averiguado en otro lado y era imposible. Para mí era imposible. Yo no tengo sueldo, no tengo nada y me dedico a eso. Y con eso voy subsistiendo. Bueno, muchas gracias Nora y éxitos en lo que viene. Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad. Un millón de gracias. Gracias. Gracias.